¡Muy buenas amigos pescadores! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos en un nuevo vídeo, estoy solo, ah no, no estoy solo porque fijaos quién tenemos hoy Kuni-san y Juanfran, ahora mismo explico quién es Kuni, van a pescar conmigo hoy y Kuni, aquí donde lo veis, Kuni, es el dueño de la marca Whiplash Factory, que muchos la conoceréis por el famoso travieso, por el light wire, por el mur de russbach y hoy ha venido a sacar bases. ¿Big Bass? ¿Today? ¿Today Big Bass? Yo espero. Yo creo que dice que tiene esperanza de sacar buenos peces. Juanfran ha sido el que lo ha traído aquí a este embalse y vamos a ver si tenemos suerte. Kuni, hoy voy a intentar sacar peces con el de Turbine Wire, en tamaño 105. Kuni va a pescar con un Yerbyte y una Spinnerbyte. ¿Corre? Ok, y a ver si tenemos suerte. Así que venga, vámonos al Leo. ¡Gracias! 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 Pues ya está aquí Kuni, está con el Yerbyte, como os he explicado. Y yo le voy a dar la estrellada al Disturbing Wire, que fijaos que es un paseante, talla 105 y tiene una palita, está súper chula. Lo voy a usar con la Bushido Medium y un Fluoro Coating, que es un monofilamento recuberto de fluorocarbono, 0.30, que yo creo que puede estar ahora en superficie. Se ha aclarado un poquito el agua de la semana pasada esta, así que puede ser que tengamos alguna picadilla. Venga, vamos a darle. Ahora que es su location. Hace bochornillos, eh. Hace bochornos, eh. Hace bochornos, eh. Hace bochornos, eh. No good. No good. No good. No good. Um... Siu. 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 Bueno. Un poquito mejor. Pequeño, mas. Cada vez más grande, Kuni. Small, small size. No tan pequeño. Pequeño, sí. No, pues ya han sentido algo ahí y le han dado, Javi. No, no. No. Disculpa. No, sí. affirmate la orquesta. Muy mas Effettí. Qué bien? No, no, no. Se ha estado bañando. ¡Viva! 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 Acostado, ¿eh? Está el primer pececito de la tarde, con mi amigo Kuni. Venga, vamos a soltarlo. ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Viva! 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 ¡ belly! ¡Viva! 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 viva! Un poquito de agua, ¿verdad? Y un poco de agua. Sí, un pecho. Un pequeño pecho. El pecho es 4 o 5 metros. Sí. 4 o 5 metros. En la botella. En la botella. Muchas veces tengo un cortado como este y sin embargo aquí hay 5 metros. Yo pensaba que hay más, ¿sabes? Aquí en la zona delante 9 y medio. Y aquí en la otra 5. 6. Una pelotita al burno y debajo un pecho. Una pelotita al burno que le puede pasar cun y el yerba por ahí. Pero está debajo el pecho. Nada más. En la línea de 5 metros, pero en el fondo. Ahora sí. ¡Vamos! Ya te lo digo, ¿eh? ¡Oh! ¡Big one! ¡Bien! ¡Jijijijijijiji! ¡Adi! ¿Qué pasa? ¡Uff! Mira como se ha comido el DM. Mira. Hasta el corvejón. Se lo ha tragado bien, ¿eh? Mira si están en el fondo. Mira donde se ha comido el gif. Tío, tío, una piedra, tío Joder, una piedra, tío ¿Eso sabe por qué? Porque el jiz iba en el fondo Al absorber Ha subido también la piedra Bueno, otro pececito La verdad es que esta tarda ha sido un poquito complicada Así que mañana espero que el día sea bastante mejor Y nada Este es el tercero El cuarto que saco Otro que se me ha ido, al lado del barco, que bueno, lo habréis visto Ahí está Y está allí Kuning, que está ahí dándole Dándole al jiz Pero de momento El jiz es el que está mandando Así que vamos a soltarlo Ahí se va, ahí se va, ahí se va No salta, lo he hecho Seguimos ¿Qué puede decir mi serro? Fíjate que es un perfil tampoco No, 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 no Pero han tenido épocas de... Sí, 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 sí Hostia, como te he visto, cabrón Te he visto Mole, eh No tan grande No? No, no No es malo Tío, es grande Harbo usido resiste para subir los parrios No hay problema Mira, aquí está Este está delgadillo Este está delgadillo Sí Parecía más... Sí, parecía más grande Pero no Qué bueno Venga, al agua Venga, al agua Seguimos Nada, con el jiz Se ha comido la caída Básicamente, cuando yo a tensar ya estaba Así que... Sí, te he visto, te he visto Sí, sí, sí Venga, le voy a seguir dando Y a ver si soy capaz de sacar Algunos otros antes de irnos No, 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 no Es que te he visto Que no has clavado Bueno, eh Es que este me lo ha cogido el subí, ¿sabes? Sí, sí, sí Digo, si no has clavado No, no, no Pues tira, eh Tira ¡Uh! ¡Uh! ¡Uh, sí! ¡Uh, sí! ¡Eso ya ahí estás colado, Javi! No, 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 no Está subido perfecto Ahí está colado ya Está subido perfecto ¡Uh! 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 ¡Beejala! Big fish Como dice el amigo Kuni Big fish Big fish Está bueno, eh? Sí, sí Me la ha comido fatal El bicho Sí, sí, sí Te la quemo mal Sí Ha sido un gancho Ellos levanta Y ya estaba Sí Están comiendo abajo, eh Otro Pececito Vamos a ver Vamos a soltarlo, ¿no? Sí, vamos Venga ¡Vamos! Kuni Good Bueno, chicos Mañana será otro día Mañana sigo pescando con Kuni Y con Juanfran Juanfran hoy lo hemos tenido un poquito de cámara Aquí profesional Y mañana nos va a quedar otra que también ¿Verdad, Juanfran? A ver, lo que hay Tengo una grata experiencia pescar con Kuni He aprendido mucho de él Sobre todo de pesca rápida Que nosotros aquí pescamos completamente diferente Él pesca con las spinners De una forma que yo no lo había visto nunca Pesca con los hierbas ahí muy rápido Hace mucha orilla Y bueno, también es bueno conocer otras culturas Y otra pesca como es la de Japón Que pues nos sacan mil años luz, ¿sabes? Entonces, pues nada Que lo dicho Nos vemos mañana pescando con Kuni Adiós Tengo aquí a Juanfran Echando la barquita Y ya tenemos a Kuni En el barco Kuni ¿Qué? Go Muy bien Seguimos Go, go Venga A tirar fotos Esta es tu caña Así que venga Seguimos Bueno, pues ya estoy aquí con Kuni Hoy va a pescar con Jerby Ya sabéis que él es el dueño de la marca Wee Plus Factory Él es el diseñador oficial de Wee Plus Factory La marca es suya Todos los señuelos que veis de Wee Plus son suyos Son creados por él, diseñados por él Y bueno, hoy le daremos caña a algunos señoritos Como estos Como dije en el último vídeo Muchos conoceréis el famoso travieso Livewire travieso Pues también es diseñado por Kuni Disturbing wire El Thunderstruck Es su favorito ¿Your favorito? Thunderback Climbing Thunderback Es su favorito Es su favorito El Thunderback que es un Jerby Es su favorito Entonces, bueno Pues hoy también va a pescar con el Thunderback Y también con la Spinner Con la Spinner de Wee Plus Spinner Bike Y a ver si tenemos suerte De sacar algún pececito Así que, venga Voy a recoger a Juanfran Que está en la orilla Y nos vamos Ya estamos aquí en esta zonita He elegido esta zona Para ver si con Jerby Tenemos algo de suerte Ya he puesto Kuni El Thunderback El 100 No, el 93 Y yo he puesto el 105 Así que vamos a darle A ver si Tenemos algo de suerte Aquí está un poquillo más turbio el agua De hecho, mira Se puede ver Cuando tú metes el Jerby Ve que enseguida se deja de ver Porque está un poquillo más turbio A mí mismo tenemos algo más de suerte aquí Vamos a darle caña Ya está Kuni Ahí está ya No, no le caña Que le encanta el Jerby ¿Verdad, Jofran? Sí, sí Mucho, mucho Venga, vamos a darle Venga, vamos a darle ahí ¿Te he dicho que era el pez ahí o no? ¿Una carpa? ¿Te he dicho que era el pez ahí o no? Garpa 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 Uh, do you have net? Yes La chingadera está aquí, está en detrás de la asintuación ¡Voxey! ¡Está bien! ¡Juny! Pues venía por la boca, ¿eh? Sí, 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 la ha picado ¡Venís! ¡Gracias! ¡Lite buster! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! ¡Voy bien! Me refiero, ¿no? No, 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 no No, no, no No, no... No, 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 no No, 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 no No creo que no es un pesón ¡No, no, no! No creo que es un pesón E incluso un pesón O otro pesón Pero, sí, sí Un pesón Pero, ¿cuándo? Al pesón es un pesón ¡Sí, sí! Sí, es pesón Gracias por la verdad Bueno chicos. Habéis visto que Kuni-san acaba de sacar una carpa con yerbait duro, o sea, le ha metido una buena picada, y decía, no, no salta, no salta, y claro, ¿cómo iba a saltar si era una carpa? Le ha mordido, venía por el labio la carpa con el yerbait, Kuni. Thunderback. Thunderback. En 93. 93. Ahí está. Diseñado por él, ¿eh? Todo diseñado por él. Ahí está. Pues nada, vamos a seguir nosotros, a ver si sacamos apos. Juan Fernando, no más que me saca el coca con la de la nevera. Con el alicate, si quieres, Javi. Ahí lo tienes. Bueno, aquí tenemos el primer pececito de Kuni-san, con el Thunderback. Ahí está. Un pez, la verdad, que está bastante tocado, que está ciego por un lado, también está con la barriga metida para adentro, pero es un pez bonito. Gracias. 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 No se puede. No, no se puede. Gracias. Gracias. días arigatón bueno habéis visto que no teníamos la clavada grabada porque Kunisang se ha puesto la parte de atrás pero bueno habéis visto que su primer vas bueno con el Thunderback bien no? ok vamos a seguir? continúe? venga vámonos vámonos que nos vamos como no te lo viste me cago en 10 he visto la retención ahí digo y al verte clavada digo ya está sabía que era una retención pero pero ahora sí hostia se ha soltado de la de la se ha soltado de él ok bueno hemos llegado aquí a esta zonita vamos a pescar aquí la zona de la presa y tenemos aquí unos swing bites de la marca wii plus todos diseñados por Kunis y le voy a pedir que me diga cuál es su color favorito para ponerlo aquí a pescar a ver si tenemos suerte de esa cara de compas aquí están entonces Kunis ¿cuál es su color favorito? no, mi favorito color ah ok ok fijaos pues este es el que voy a poner color favorito de Kunis vale traen todos sus colitas se los vamos a poner a ver es muy bonito es muy bonito un swing bike con una sola articulación es floating 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 vale perfecto como dice Kunis es un floating con una sola articulación para que haga un buen slalom y nada voy a ver a ver qué tal es un 160 tamaño 160 16 centímetros está guapísimo vale voy a probar este color a ver qué tal como se mueve el sumpaí está guapo eh parecía que había una sombra al lado tuyo no? esta son dos calpas ah vale a ver ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Kuni, ven conmigo. Vení. Aquí está. Con el swingbait que nos ha recomendado Kuni. Ahí está. El color favorito de Kuni. ¿Tu color favorito? Sí, mi favorito. Ok. Tres o cuatro lances. Ponía el pez. Sí. Contra el tracer. Kuni, muchas gracias. Muchas gracias. ¡De nada! Venga, vamos a soltarlo y le voy a seguir dando un poquito aquí al swing porque... Qué bonito el pez, ¿eh? Venga. Vamos a soltarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a seguir. Voy a seguir, que está el agua a plato y fijaos. Tres o cuatro lances que ha hecho el swing. El swingbait de Whiplash. ¡Zapatazo! ¡Vamos! Continuamos. ¡Vamos! ¡Duow! ¡Oh! 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 ¡Dios! ¡Gal! Lo tiene, lo tiene que estar, ¿lo ves? ¿El pez? Está aquí debajo, mirá el pez Mirá el pez Dos veces se mataba Mirá, mirá, mirá El pez Me ha dado dos veces, a ver Chumas, eh Yes Va, 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 ¿no? No se lo va a comer Buen pez, eh Un vas, vas, vas No se lo va a comer Graba los compras Lo estoy grabando No se lo va a comer No, no, para no No, para no, para no Madre mía, cuatro o cinco, chaval No, no, para no Madre mía, cuatro o cinco, chaval No, no Cuatro o cinco, chaval No, no Aquí cualquier buen lance, tío. Eh, 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 big pass, big pass. Detrás. Bien, 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 quítate, Javi, quítate. Ok, ok. Ok, ok. Te he dicho, buen lance. ¿Nate? Sí, sí, es net. No, no net. No net. Ok. Oh, sorry. Wow. Yeah, good size. Yes. Thank you, arigatou. Please. Thank you, arigatou. Ok. Mucha arigatou. Mucha arigatou. Mucha arigatou. Ok. No sabía que aquí sale. Sí, sí, sí. Es que lo he visto detrás, chaval, digo, se lo comen. Mira, he cortado el vídeo. Sí. Y ha dicho, es buen lance. No, es buen lance. Voy a grabar otra vez. Sí, sí, sí. Aquí tenemos a Kuni mientras hace sus foditos de remor. Ahí está. Thank you so much. Arigatou nebassu-chan. Disfruta con la pesca y con la naturaleza. Disfruta con la pesca y con la naturaleza. Disfruta con la pesca y con la naturaleza. Otsukar, eh. Está entero, eh. Kuni. Ya. Congratulations. Thank you. Arigatou. Allí tenemos a nuestro cámara. Profesional. Ahora has cogido tú la cámara, eh. Sí, sí, sí. Ahora soy yo el cámara, sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Arigatou. Chicos. Como habéis visto, hemos traído a Kuni porque esta tarde habíamos visto bastantes peces aquí. Y ha sido un lance perfecto. De hecho, el lance es muy parecido al mío, al que he sacado yo el pez antes. Y le he visto de seguirlo y de repente dice Kuni, aquí está. Y... Y ahí está, ahí está. Un buen taruguito se ha sacado Kuni. Así que vamos a seguir, vamos a ver si se saca alguno otro antes de irnos. Y ya está. Kuni, ¿one more? Ah... I... I... I won't. Ah... Claro que nos va a llamar a la puerta también. Venga, seguimos. ¿Está alado? Sotoe. Ajá. Peque en el baile. Ahí es para el swing baile. Ahí las piedras... Está ahí pecando piedras, ¿sabes o no? Go. 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 Oh, es bueno, ¿eh? Big fish eh. Big fish? Big fish. Big fish. OK. Big fish. ¡Vamos! Kuni-san. ¿Qué? Este es bueno, ¿eh? ¿Pesa? Sí, sí, sí. Estamos aquí hablando de las presas y demás. Y bueno, pues con el Jig. Fíjate, este está gordito, mira qué gordo está. Sí. Este ya pesa... Espera, que tiro fotos. Venga, vamos a soltarlo. Ahí va. Muy bonito. Adiós, chiquitín. Voy a por más. Bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Ha sido un vídeo espectacular para mí. Ha sido una grata experiencia. He pescado durante día y medio con Kuni-san, el dueño y creador de la marca Weepla Factory y diseñador de todos los señuelos. Muchas gracias, Kuni. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicidades por tu bus. Sí, muchas gracias. Y darle también las gracias al amigo Juan Francisco, que ha sido el que nos ha estado aguantando aquí dos días a Kuni y a mí pescando. Con la cámara, que claro, la cámara era su caña esta vez. Así que, Juanfran, muchísimas gracias también. Muchas gracias a ti, Javi. Ya sabéis, espero que os haya gustado el vídeo. Ha sido un vídeo totalmente diferente. Hemos estado mucho rato, Juanfran y yo, observando a Kuni, porque es verdad que pocas veces viene un famoso japonés a pescar conmigo la primera vez. Entonces, me gusta también ver cómo él maneja su técnica, sus cañas. Nos hemos dado cuenta que... Mira, ahí tiene un swing bike con un vaso debajo. Nos hemos dado cuenta de que su pesca es completamente diferente a la que hacemos aquí. Pescan súper rápido, pescan sobre todo con señuelos duros a una velocidad que nos hemos quedado flipados. Entonces, bueno, la verdad es que los peces no estaban muy allá. Nos ha costado hablar con algunos peces. Pescando un poquito más profundo sí que han salido algunos, pero así, pescando como a él le gusta, que es con swing bike duro, con gear bike y demás, pues le estaba costando. Entonces, bueno, que ya está. No me enrollo más. Si os ha gustado el vídeo le das un gran like. Si no estás suscrito al canal, pues suscríbete para ver todos los vídeos que subimos. Desde Japón ha venido Kuni. Te decimos... Bye bye. Arigato Kuni. Hasta luego.